Hola, buenas tardes. Soy Jesús y estoy con mis compañeros Jorge y Carlos y vamos a explicar este programa para calcular las sombras de monsolar.com. En la primera parte del programa tenemos un esquema para clarificar cuáles son las tres posiciones en las que se va a centrar este programa. La primera posición es la inclinación A. Es esta inclinación. Los rayos de sol inciden sobre esta parte de la casa, por ejemplo, y está a un ángulo, digamos, en frente de los rayos solares, mientras que la posición B, inclinación B, tiene un ángulo de casa en contra de los rayos solares. Y la tercera posición es horizontal completamente, que es cero. En el segundo esquema tenemos la información de dónde los rayos solares pueden incidir y dónde crear las sombras. Y necesitamos estos datos. La instancia 1 es la instancia del fin del primer panel hasta el principio del primer panel. La instancia 2 es el del principio del primer panel hasta el principio del segundo panel. También necesitamos saber la longitud del panel y el ángulo en el que está situado el panel. En la tercera parte tendremos que meter los datos que tenemos. En el primer apartado, ángulo de inclinación del tejado. El ángulo de inclinación que tiene el tejado en el que vas a instalar los paneles, ya sea en ángulo positivo o en ángulo negativo. O horizontal. Aquí, por ejemplo, sería 20 grados o 20 grados. Lo pone aquí. Y horizontal es cero. No se puede cambiar. La segunda parte sería latitud del lugar. ¿Dónde estamos? En Madrid. Pues ponemos 40 grados. Dependiendo del lugar donde estemos, ponemos diferente latitud. Longitud del panel en metros. Es la longitud que mide nuestro panel. ¿Cuánto sería? Ponemos, por ejemplo, 5. 5 metros en cada. Vale. Y por último, el ángulo del panel sobre la horizontal. Eso quiere decir a qué ángulo hemos puesto el panel. En Madrid serían 40 grados. Normal. Si se quiere para una cosa u otra, podemos sumarle 10 o quitarle 10. Para calefacción o para piscina. En este caso vamos a poner 50. Aquí 40 y aquí 30. Para saber todas las posibilidades. Y aquí ya te viene la distancia que tiene mínima, recomendada, distancia mínima y recomendada de la D1 y la D2. ¿Qué significa? D1, distancia desde el final del primer panel hasta el principio del panel. Esta de aquí. Después está la distancia D1 recomendada, que es la D1 más un 25% más. Para asegurarnos de que la sombra, de igual la época que sea, no incida sobre el siguiente panel. Igual que en la distancia 2. Distancia 2 recomendada, más un 25%. Y esto sería todo para calcular las sombras. Es un programa muy sencillo de utilizar y que nos viene muy bien para el trabajo que realizamos. Muchas gracias por vernos y adiós.